No se separense más Juntos la clave Nada es para siempre Buscando estabilidad Y en el sabio ambiente El cambio es lo permanente No hubo una vez Hay jueces donde estuve Esto es para ti cuando no esté A los que se convirtieron En lo que imaginaban Vuelen alto y prendan velas Para que sepamos siempre Cual es tu lugar No hay cuarto para la igualdad Nadie incorruptible al cimentar Ten esto en mente Suficia e individualidad Empujar bien fuerte Liberando el superente No hubo una vez y la alegría te enude Esto es para ti cuando no esté A los que se convirtieron Y en lo que más despreciaban Vuelen alto y prendan velas Para que sepamos siempre Cuál es tu lugar Si puedes pisar el adoquín de nubes Esto fue para ti cuando no esté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video